Y podrías ocultar el fuego que quemó mi sonrisa y podrías convertir este sueño abrumador con mentiras. Y es así como cambia tu vida. Y si es así se termina la mía y me vuelves a herir. Y me haces tan mal y ya no sé qué sentir. Si todo es oscuridad y tú me dices ya no. Que todo el tiempo se fue, que el corazón se durmió con el recuerdo de amor y ya no puedo seguir. Y podrías olvidar la fe que te entregué, pero no mis heridas. Y podrías ocultar el frío que dejó tu perdida. Y es así como cambia tu vida. Y si es así se termina la mía y me vuelves a herir. Y me haces tan mal y ya no sé qué sentir. Si todo es oscuridad y tú me dices ya no. Que todo el tiempo se fue, que el corazón se durmió con el recuerdo de amor y yo te quise a morir. Y tú me dices ya no sé qué sentir. Y tú me gritas ya no, porque es tan fácil tu adiós. Ni tan difícil mi amor, que no te puedo entender. Y me vuelves a herir. Y me vuelves a herir. Me vuelves a herir. No, me vuelves a herir. No, me vuelves a herir. Oh no, oh no. No, me vuelves a herir. No, me vuelves a herir. ¡Gracias!